Buenas noches, profesor Reynoso. Vamos a empezar con las preguntas de la prensa después de este triunfo en el campeón de campeones. El primer turno es para David Espinosa de Fox Sports, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Juan, gusto saludarte, David Espinosa de Fox Sports. Con lo que es este título, con el cual se marca el inicio de la temporada dos mil veintiuno, dos mil veintidós, ¿Cuál es la sensación que te deja el hecho de de lo que se vio hoy con los jugadores que que tuvieron participación, con los que sabes que tienes en banca, tomando en cuenta también pues los que están ausentes por su participación con la selección mexicana, ¿Cuál es la sensación que te deja hoy en día el plantel con el cual estarías arrancando el próximo torneo? Hola, David. No, primero de de satisfacción, la verdad, ganar dos títulos y de esta dimensión en menos de de dos meses. Imagínate cómo no sentimos eh cuando hacemos hacia atrás el tiempo y llegamos en enero esto la verdad ni ni el mejor guionista este nos podía vender esta realidad y más aún con las bajas, con las carencias en cuanto a tiempo, entrenamiento, que los muchachos se planten hoy como se plantaron con el calor, etcétera, este me habla que estamos en buen camino y que poco a poco vamos a seguir construyendo un equipo de época, ¿No? Este jerarquía hay, categoría hay, y bueno hoy no me mostraron que con esa ambición y esas ganas de ganar este se pueden maquillar muchas cosas porque hoy la verdad no no llegamos para nada enteros como hubiéramos querido. Vamos a continuar por favor con León Lecanda de ESPN. Muchas gracias Chava, buenas noches profesor Juan Reynoso, buenas noches, felicidades por un nuevo título, un abrazo, León Lecanda de ESPN. Quiero preguntarle profesor, la actuación de Jonathan Rodríguez finalmente vuelve a ser fundamental el cabecita y especialmente por el valor que le da al hecho que nos comentaba ayer que habían interrumpido tanto él como Yoshimaru Yotun, sus vacaciones para estar en el campeón de campeones, los dos arrancan el partido y finalmente cabecita marca esa diferencia para Cruz Azul, gracias. Sí, imagínate, sabemos que es el jugador distinto, el jugador que nos da esa cereza, como hablábamos hoy en la charla a mediodía, los premios que recibimos ayer, este, son premio al esfuerzo de todos, hoy se individualizan en algunos nombres, pero cabeza es consciente que que él tiene esos destellos como pasó hoy, pero el grupo lo lo fortalece y y los lleva a ese momento. Y bueno, la satisfacción del cuerpo técnico es enorme porque ambas jugadas, este, sobre todo la primera son jugadas de entrenamiento, este, y a pesar que él no ha trabajado con nosotros en la pretemporada, este, está en el en el equipo, eh, llegar a los espacios que que pretendemos. Entonces, creo que ha sido redondita, eh, la final, con la expulsión, la verdad, eh, la pasamos mal, en mérito total de, de León, y bueno, eso es, esa es el, la parte que, como Cruz Azulino, a veces te toca sufrirla, y hoy, a Dios gracias, como en la final pasada, pudimos sobrellevar esos últimos minutos, eh, con la categoría del, del grupo. Vamos a continuar con Orlando Castelán, por favor. Gracias. Buenas tardes, profe Juan, o Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Felicidades por otro campeonato más. Eh, profe, bien lo decía, siempre en muchas conferencias que no le gusta vender humo, que no en esto, pero ¿qué ha hecho hoy Juan Reynoso con estos chicos? ¿Qué ha hecho usted, desde que llegó hasta el día de hoy, para que este equipo, como se dice a veces en el árbol, que de repente se suena un tabique y se marean, pero parece que este equipo no, no, no está en esa parte, está con los pies sobre la tierra. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha manejado hoy en día Juan Reynoso para que tenga estos resultados el equipo de Cruz Azul y que todos estén por, por la misma línea? Bueno, este, te mentiría si te digo que hay una receta. Esto de fútbol no, no hay secreto, ganas con todas, pierdes con todas, con todos los libritos. Lo que sí te digo que algo que nos ha funcionado, no solo a quien habla, sino al grupo, es decirnos la verdad de frente, en el momento apropiado, anticipando situaciones. Este, creo que que esa parte nos viene bien y sobre todo no, no ir adelantándonos en en los tiempos, ¿no? Pensamos hoy en el en el campeón de campeones, ya pensaremos el miércoles que volvemos a a trabajar en en Mazatlán, y así sucesivamente viene un calendario duro, en ciento cinco días me parece jugamos casi veinte juegos, veintiuno con los que van a participar en en el juego de las estrellas, entonces este hay que tener mucha cabeza fría y y siempre compromiso de los jugadores para descansar, jugar, cuidarnos, etcétera, para para poder aguantar este este número de partidos y más aún con con gente que que hoy se va a caso Yoshi, caso este cabeza, lo seleccionado seguro le daremos algunos días, no es fácil en este club este ganar, y sobre todo rendir a a gran nivel con tantos jugadores seleccionados y que terminan siendo baja en determinado momento. Gracias, vamos a continuar con Armando Melgar, por favor. Gracias, Chava, profesor, buenas noches, saludarlo, Armando Melgar de récord, después de ganar el campeón de campeones, se les abre la posibilidad de un título más, que será frente al Columbus Crew de la MLS, sabiendo esto y también habiendo mostrado el nivel que que vimos hoy, queda de lado un poco el tema de la campeonitis, no que quizás por ahí, no sé si era preocupación, pero que sí llegó pues hablarle a su equipo desde el primer día de la pretemporada. Hola Armando, es un poco lo que decía hace un rato, no nos ha funcionado anticipar situaciones, hoy la verdad no pensamos en ese torneo, nos mencionas, pensamos en Mazatlán, no tenemos por qué desgastarnos en algo que todavía tiene para mediano plazo y la intención es iniciar el torneo sumando a tres más en casa y teniendo este buenos momentos, hoy me gustó el equipo, muchos lapsos, el calor fue, fue, nos complicó, este, y no, lo aguantaron con mucho oficio, este, optimizando los recursos que teníamos de cara a estas casi cuatro semanas de trabajo. Gracias, y vamos a cerrar la conferencia con César Vivar, por favor. Juan, ¿cómo estás? Felicitaciones, un nuevo título, esta pregunta es de ATV Perú, al margen de que estamos en Tokio, en los Juegos Olímpicos, haciendo la cobertura, siguiendo, por supuesto, un título más, en este caso de Cruz Azul. Primero, ¿cómo viste a Yoshi, que tuvo que llegar de emergencia prácticamente después de la Copa América, lo mismo a Ormeño para el equipo de León, ¿cómo lo viste? Al margen de la expulsión, y ¿cómo tomas este título? A un solo partido, ¿no? Es un poco de espectáculo, pero me parece que fortalece también el vínculo con seguir ganando. Hola César, buenos días, por allá, sí, sí, tal cual, ¿no? Yoshi, en el ritmo y en el nivel que demostró en la Copa América, el cabecito igual, cuando le tocó jugar en la eliminatoria muy bien, este, y les tengo que agradecer y nosotros felicitarnos, es al grupo de jugadores y nosotros, porque el cabeza en estos días que estuvo en Copa América, en estos días que estuvo descanso en Uruguay, llamaba todas las noches a pedir el trabajo físico para el día siguiente, y se ponía a trabajar solo en Montevideo, Yoshi estaba en ritmo, porque jugó hasta la semifinal de Copa América, y eso es, este, lo que nos tiene tranquilo con el grupo e ilustra, este, la ambición y el compromiso de los jugadores, estas situaciones no son normal, lo de Santi, la verdad, este, lo sufrimos porque yo era mucho de, de, pégale con la derecha y pégale con la derecha, y lo tenía pegándola con la derecha, y hoy nos hace un gol de derecha, pero bueno, ya lo hablaré con él. Gracias. 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 Gracias.